La Asamblea Nacional ha aprobado una ley que declara el 4 de mayo Día de la Dignidad Nacional para recordar y mantener viva en la memoria colectiva del pueblo este hecho, esta gesta, este momento de dignidad, de defensa de la soberanía, de la autodeterminación y de la independencia del pueblo de Nicaragua. Nicaragua tenía una deuda y sobre todo nosotros como Frente Sandinista de Liberación Nacional teníamos una deuda con Sandino, teníamos una deuda con la historia. Esa deuda histórica la estamos siempre pagando, pues estamos poniendo al día esos elementos tan importantes para la soberanía, para la dignidad de los nicaragüenses. El 4 de mayo, Día de la Dignidad, es el día que puso de manifiesto el general Sandino de que él no se vendía ni se rendía, que él iba a luchar contra la ocupación, contra los marines, contra los yanquis que estaban ocupando Nicaragua. Y entonces eso es un legado tan importante para nosotros, porque eso nos enseñó el camino el general Sandino, de que tenemos que luchar siempre. El 31 de mayo del año 2019, la Asamblea Nacional aprobó la ley número 995, ley que declara el 4 de mayo de cada año, Día de la Dignidad Nacional. La misma fue publicada en la Gaceta Diario Oficial el 6 de junio de este mismo año. El 4 de mayo de 1927, el general Augusto C. Sandino se opuso a la decisión del general José María Moncada, quien suscribió en Tipitapa el acuerdo conocido como el Pacto del Espino Negro, con el emisario del entonces presidente de los Estados Unidos de América, Colmín Collegue, señor Henry L. Stinson, mediante el cual se aceptaba la renuncia y el fin de la revolución constitucionalista, iniciada en contra del presidente golpista Adolfo Díaz, el desarme del ejército a cambio de dinero en efectivo, y la institucionalidad de la intervención militar, política y económica en nuestro país, a través, principalmente, de la creación de la Guardia Nacional. Esto también implicaba la permanencia del gobierno conservador, hasta celebrarse elecciones mediadas y supervisadas por Estados Unidos. El general Sandino fue el único que se opuso al pacto, con el cual los vendepatrias liberales acordaron entregar sus armas y dar el control militar a los marines estadounidenses. Ante esta situación, hay quien levanta su voz, golpea la mesa, y a pesar de todos los conceptos, invitaciones e insinuaciones que se hacían, que le decían a Sandino que aquello era una locura extrema, exponerse a que un gatito se enfrentara a un enorme león, que tenía toda la fuerza, todo el poder militar, y que no iba a tener ningún tipo de posibilidades. Tal era el planteamiento de Moncada a Sandino. Pero Sandino dice, no, esto no es correcto, esto no es por lo que yo luché. A partir de este momento, Sandino con su pequeño ejército loco, regresó a San Rafael del Norte en Ginotega, e inició lo que se conoció como la Guerra de Liberación Nacional, que duró desde el 4 de mayo de 1927, hasta el 21 de febrero de 1934. Sandino es un ejemplo de resistencia y valentía ante la intromisión yanqui, que no podrá derrotar a los pueblos y países de Latinoamérica y el Caribe, que luchan por la paz. Así lo afirmó el comandante Daniel Ortega durante su participación en la XXIII Cumbre Alba-TCP. Se reunió con un grupo de obreros mineros de una zona minera y los invitó a dar la batalla contra los invasores yanquis. Luego le preguntó cuántos estaban dispuestos a hacerlo. Levantaron la mano, 29, 30 con él, y ahí se inició el combate, ahí se inició la batalla. Aquí, al igual que Sandino, estamos pueblos, naciones, mujeres, hombres, jóvenes, que le decimos a los imperialistas de la tierra que aquí no se rinde nadie, que aquí ni nos vendemos ni nos rendimos y que seguiremos la batalla por la paz y por la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños y por los pueblos del mundo. En esta lucha contra los marines yanquis y los entreguistas vendepatria, los que fueron derrotados por el Ejército de Liberación Nacional, fue fundamental el trabajo de la heroína nacional Blanca Arauz Pineda. Cómo esta mujer aportó y él transmitió las ideas de Blanca y cómo ella también forjó la historia en este país de una manera tan sencilla de una manera libre, de una manera que amaba a su patria y de esta forma es un ejemplo blanquito para nosotros y todas las mujeres que han luchado. El general Sandino utilizó las montañas de las Segovias para resguardarse contra atacar, derrotar y expulsar a los marines estadounidenses. El general Sandino para nosotros es un ejemplo, por eso es que el Día de la Dignidad, el 4 de mayo, nosotros siempre, los segovianos, sabemos celebrarlo y lo celebramos con los verdaderos protagonistas como son los campesinos, los obreros, la gente que está allá en nuestras comunidades, gente que supo respaldar en su momento la lucha del general Sandino, gente que estuvo siempre atenta, verdad, en el sentido de cómo derrocar, de cómo apoyar esa lucha antiimperialista para quitarnos el yugo de la opresión de encima. Los nicaragüenses a cómo establece el artículo 1 de nuestra constitución política, debemos rechazar toda injerencia extranjera